Qué sucio, Ubi. Lo no de que Julia se pone de accionista mayoritario para que le haga su peli, probable de esa manera. Qué sucio. Digo, yo no entiendo mucho de esto. Las matemáticas nunca fueron lo mío. Pero me explico un poquito como para entender que, con estos numeritos rojos y con esas firmas tuyas, Julia o cualquiera de los accionistas podría meterte a la cárcel. ¿Quién te dio esto? Conozco mucha gente. ¿Te acuestas con mucha gente? Da igual. Es lo que quiero. Mi nombre, Hugo. Mi nombre. Bien grande la pantalla. No voy a exagerar, miremos de primer crédito, no se trata de la música. Pero sí la leyenda de, y la presentación especial de, y un papel mucho más lucidor e importante. Esta tarde tendrían que llegar las modificaciones del video en el estudio. Bueno, no mi parte para grabarla. Ya lo demás no vamos a jugar en el camino. No voy a cambiar mi historia solo por ti. No, si no lo haces por mí, lo haces por ti. No tengo tiempo. Escaptante, Hugo. No es la menor idea de nada, absolutamente nada.